UTIs golpean base móvil expedicionaria de la Armada estadounidense en el Golfo de Aden. El alcance y poder destructivo de las fuerzas yemenitas del gobierno de Ansar Al-Aj escalan cada semana en densidad y arrojo, poniendo contra las cuerdas a la mayor potencia militar del globo. Y es que las unidades de misiles de las Fuerzas Armadas de Yemen han vuelto a desafiar a la todopoderosa USS Navy en el Teatro de Operaciones Marítimo del Oriente Medio con un ataque de misiles dirigido a un gran buque militar estadounidense que sirve de puesto de mando y base marítima móvil de la Armada Yankee, instalación que resulta virtual para mantener sus operaciones militares en el área. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande UTIs lanza un ataque contra uno de los buques capitales del Pentágono en su agresión contra Yemen. La osadía de los militares yemenitas ha vuelto a dejar boqueabiertos a los analistas de defensa del mundo que no se explican la inoperancia de la USS Navy frente a solo unos rebeldes. El gobierno de Yemen, controlado por el movimiento de corte islamita chiíta Ansar Al-Aj, informó esta semana que una unidad de artillería misilística de largo alcance, adscrita a su armada, lanzó un ataque contra el barco de la armada estadounidense USS Lewis-Puller en el Golfo de Aden. El portavoz del gobierno UTI, general de brigada Yahya Saria, señaló al canal de televisión Al-Mari Erachaj, la armada yemení disparó un misil antibuque contra el USS Lewis-Puller, mientras se encontraba en el Golfo de Aden una posición estratégica en la entrada sur al Mar Rojo. De acuerdo con el vocero oficial del movimiento Ansar Al-Aj, la citada embarcación estadounidense se encargaba de brindar apoyo logístico a las fuerzas occidentales involucradas en ataques contra objetivos UTIES dentro del territorio de Yemen. El portavoz también afirmó que el ataque al USS Lewis-Puller era parte de medidas militares destinadas a defender Yemen y apoyar al oprimido pueblo palestino. El gobierno UTI viene implementando en la región del Mar Rojo desde el mes de noviembre pasado. El general de brigada yemenita aseguró que los ataques de sus fuerzas armadas contra los buques estadounidenses y británicos continuarán hasta que se detenga la agresión militar occidental y se levante el asedio al pueblo de Palestina en la franja de Gaza. En tanto, varios medios de comunicación estadounidenses se apresuraron a desmentir al gobierno yemenita, citando a un funcionario militar del Departamento de Defensa que habló bajo condición de anonimato para abordar temas de defensa vinculados al despliegue propio en Medio Oriente. Según esta fuente anónima, no se habría reportado ataque alguno contra el USS Lewis B. Puller desde su arribo a la región el año pasado. Según el militar estadounidense, en otras ocasiones, los misiles yemenitas se han estrellado en tierra o en el mar sin alcanzar su objetivo. Esta embarcación de la U.S. Navy ya se ha dado a conocer en las últimas semanas por servir de base a un destacamento de los famosos comandos navales Navy Sears, consideradas las fuerzas de operaciones especiales más prestigiosas de las fuerzas armadas estadounidenses. Dos de estos efectivos que tenían como su buque base, el USS Lewis B. Puller, se perdieron en las aguas del Golfo de Aden, frente a las costas de Somalia, a inicios de este mes, de un intento por detener un buque que contrabandeaba componentes de misiles iraníes con destino a Yemen. La frustrada operación de abordaje se llevó a cabo cuando un equipo de la Navy Sears, transportado de un buque rápido artillado, trató de abordar una embarcación de pequeño porte, momento en el cual un primer efectivo estadounidense cayó al agua. Tan pronto se percató de la caída de su camarada, otro comando naval estadounidense se lanzó a las convulsas aguas para tratar de rescatarlo, guardiéndose ambos en el mar, sin que hasta ahora se tenga noticias acerca del paradero de ambos efectivos militares. Hace pocos días, estos dos Navy Sears fueron declarados muertos. Tras varias semanas de un amplio operativo de búsqueda que incluyó helicópteros, aviones de patrullaje marítimo, drones y decenas de embarcaciones, movilización que distrajo abundantes recursos en medio de la guerra. Los funcionarios estadounidenses aseguraron que el accionar de sus comandos navales no estaba relacionado con la Operación Guardián de la Prosperidad, la misión de las potencias occidentales y sus aliados regionales para proteger el tráfico de los buques mercantes israelíes en la zona. Según la fuente citada por varios de los principales medios de comunicación de Washington, la misión de los Navy Sears tampoco guarda relación con los ataques que los militares de Estados Unidos y el Reino Unido han realizado en contra de las Fuerzas Armadas de Yemen. Sin embargo, según comunicó el mando central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en una acción posterior a la pérdida de los comandos, sus camaradas lograron relocalizar el buque sospechoso y abordarlo, habiendo capturado a un alijo de partes de misiles iraníes. Según el reporte oficial, el equipo de intervención de los Navy Sears, involucrado en el incidente, estaba adscrito a la quinta flota con base en Bahrein, en el Golfo Pérsico, y operaba a bordo del USS Lewis B. Peeler, buque descrito como una base marítima móvil expedicionaria. Las características de este navío recientemente atacado por los UTIs le convierten en uno de los buques más importantes de toda la armada estadounidense en la región, al servir no solo de base móvil, sino además como un centro de mando, plataforma aeronaval y embarcación nodriza. El buque cuenta con escasos medios de autodefensa, por lo que se delega su protección a los destructores escolta de la clase Arleich Björk, naves que han estado en la primera línea de esta nueva guerra aeronaval, al ser atacados en múltiples ocasiones por los misiles y drones yemeníes. Hasta ahora, los militares UTIs solo han usado una pequeña fracción de su inventario de drones kamikaze, misiles balísticos, misiles crucero y misiles antibuques, logrando poner en jaque a buena parte del tráfico marítimo de los países que apoyan las operaciones israelíes en Gaza. Las acciones militares ordenadas por Ansar Al-Aj también han logrado paralizar prácticamente todo el tráfico marítimo de Israel en el Mar Rojo. Como reconoció Eliezer Marun, excomandante de la Armada israelí, quien resaltó que el 95% de los bienes importados y exportados de Israel pasan por el Mar Rojo. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande